Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para quienes nos sintonizan del resto del país. Yo soy Carlos Moreno, reporta acá transmitiendo en vivo y directo para poder conversar entonces con ustedes sobre una situación que se presentó en Aurora, específicamente en el estado de Colorado, donde agentes de la policía local tuvieron enfrentamiento con una madre hispana cuando intentaban arrestar, detener a alguien dentro de esta vivienda que ustedes están observando en este momento. Nosotros nos encontramos justamente desde el lugar de los hechos, donde he estado conversando con la madre de este hogar y quiero mostrarles cómo quedaron los hechos y me gustaría también que vayan compartiendo este Facebook Live en los grupos de Facebook de la comunidad hispana y en sus cuentas de Facebook personal. Esta es la ventana donde ocurrió toda la situación. Esta madre se encontraba justo acá, hablando por teléfono, tratando de negociar con la policía cuando ella dice se sintió atacada. Ellos venían a arrestar a alguien dentro de esta vivienda que ustedes están observando en Denver, Colorado, cuando entonces tuvieron un enfrentamiento con la dueña de la casa, la madre de esta vivienda, y disparan entonces a esta ventana. Pueden ver los vidrios rotos todavía acá en el lugar. Yo me encontraba precisamente ahorita realizando una entrevista, conversando con ella. He estado también investigando todos los detalles de este caso. Logré conseguir y voy a tener en exclusiva los videos de las cámaras corporales de los policías y también voy a tener la entrevista de esta madre que se encuentra justo acá conmigo. ¿Me da su nombre y apellido? Mi nombre es Ivón García Fernández. Ivón, me gustaría que me digas cómo se siente luego de esto ocurrido, un enfrentamiento con la policía. Pues me siento indignada, no sé, mucho miedo, mucho miedo, no sé qué está pasando con nuestros policías, no sé, creo que están haciendo mal su trabajo, no sé si son policías o delincuentes. Más o menos, y cuéntenos un poco porque vamos a tener la entrevista completa más adelante en los próximos días. Pero, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo vio a los policías? ¿Por dónde llegaron? ¿Cómo estaban? Yo estaba en mi recámara, vi las cámaras, llegaron con armas largas, entraron por mi patio, quebraron la yarda, vinieron con perros, nunca me timbraron ni nada, apuntándome que saliera con armas largas, como que me quedó saliendo. Yo abrí mi ventana, yo sabía que estaba en mi ventana y me dispararon. Yo lo apuntó en mi cabeza. Bueno, les quiero contar que nosotros nos encontramos desde esta vivienda, acabamos de realizar la entrevista, todos los detalles de lo que ocurrió, se los vamos a contar en los próximos días por acá, por Mundo Hispánico, por Mundo Now, pero lo importante es que ustedes sepan, y queríamos adelantarle que ya estamos trabajando en esta historia bastante polémica, lo que ocurrió, el enfrentamiento o las palabras de esta madre las tuvo justo en esta ventana. Se puede ver todavía parte de lo que ocurrió acá, los policías estaban del otro lado, la policía estaba llegando al lugar porque iban a arrestar a una persona que estaba en la vivienda y es entonces cuando ocurre el altercado. Sin embargo, yo quiero mostrarles todos los lados de la moneda, quiero mostrarles lo que dice la policía, quiero mostrarles también lo que dice el abogado y todo eso vamos a tenerlo en un reportaje completo que estamos preparando para Mundo Now, lo vamos a tener acá con las imágenes de las cámaras corporales, de los oficiales del Departamento de Policía de Aurora, donde vamos a tenerle todos los detalles a ustedes para que sepan lo que ocurrió acá en esta vivienda. Yo soy Carlos Moreno, reportando en vivo y directo desde Aurora, en Colorado, desde donde estamos trabajando con la comunidad, escuchando los testimonios de las personas y llevando la voz de los hispanos acá. Por eso vinimos y acudimos a esta vivienda donde la madre quería hacer una denuncia y nos pedía que investigáramos este caso y es lo que estamos haciendo. Algunas personas como Carlos nos preguntan para qué esperar la entrevista. Bueno, porque queremos mostrarles un reportaje completo con todos los ángulos, lo que dice la policía, lo que dice el abogado de esta mujer, que están pensando en entablar una demanda y también el testimonio completo de ella, toda la información procesada. Este Facebook Live de hoy es para informarles que estamos trabajando en esta historia y que estamos tratando de obtener todos los detalles posibles para ustedes. Yo soy Carlos Moreno, reportando en vivo. Recuerden que si tienen un caso, que quieran denunciar un caso de la comunidad, se pueden comunicar con nosotros con Mundo Now, donde pueden enviar también todos sus videos, fotografías de cualquier situación que nos ayudan a mantener a la comunidad informada. A mí también me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Carlos Moreno reporta. Gracias por estar en nuestra sintonía.